Hoy toca tocada en San Pablo Juapan y San Martín, por la Concha Veracruz. Entonces, esta es la segunda parte de enseñarles el equipo. Seguimos grabando. Vamos a traer un poquillo de cosas que faltan, faltan unas cositas más de echar, porque nos vamos a quedar allá en el salón. Vamos a quedar y hay que echar unas colchonetas, jabón para bañarse y unas cosillas más para, pues, bañarse no más que nada, porque, pues, hay que estar listos para el otro día. Hoy es sábado y... y domingo mañana estoy en San Martín. Entonces, hay que, este, asearse para estar listos. Al rato llega la flota que nos va a ayudar. Ya nos vamos. ¿Cuándo vamos? No sé, güey. Nos llamamos a San Pablo Juapas. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Bueno, chavos. Nos vamos, entonces. Es la segunda parte del video y del equipo que tenemos. Sonido de la Mamba. De la Llego Buenas. Quique. A su novio le gusta venirse a dar la vuelta con nosotros. Él tiene su propio sonido. No sé. Pero... No sé. Sale. Entonces nos vemos. Camino. Nos seguimos, seguimos. En el camino. Por ahí la flota fue a traer una pizza porque dice que ya tenía hambre. Ya quedó hambre. Sí. Y pues miren, chavos. Un montón de tráfico por acá. Ahí está el tráfico y... Nosotros parados hacemos más tráfico, ¿verdad? Ajá. Sale, ¿cuándo digamos? ¿Me habla? No te va a pagar, güey. No te va a pagar, no me la hambre. No te va a pagar, macho como gente. Ni yo me lo digo. ¿Verdad? Que me va a pagar, muer fakt expanding. Ni yo lo digo, casi no. Ni yo lo digo, ni yo lo digo. Incluso, ni yo puedo, ni yo lo digo. Y yo lo digo, ni yo. Y yo lo digo, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!